y qué onda chicas y chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es miguel y acompáñenme a un recorrido por la tienda de mega soriana yo estoy en mega soriana de cuautla morelos en el estado de morelos en la sucursal de los arcos y vamos a empezar a ver toda esta variedad de mesas y de muebles que como pueden ver ahí se alcanzan a ver bastante bien los precios aquí me gustó mucho estas mesitas que simulan ser mármol pero no son mármol tienen un precio de 1499 pesos también estas me gustaron mucho tienen un precio de 2499 principalmente venía a ver las ofertas de julio regalado que ya empezaron pero bueno eso es enfocado más en los abarrotes aquí también por este lado está este otro juego de mesas que tienen el precio de 2699 pesos están muy bonitas ustedes díganme aquí en los comentarios cuáles fueron sus favoritas en esta sucursal tienen mucha variedad de muebles es este está bastante amplia esta sucursal aquí están estos otros como tipo libreros en color blanco o esos son igual este bastante ideales para poner decoración ahí están esos otros igual como para organizar y miren este comedor en 799 pesos que es así en color beige y en color blanco está muy bonito también está este otro modelo que este tiene el precio de 5 mil 999 pesos este dice que es un desayunador este nos gustó muchísimo tienen muebles muy bonitos aquí también aquí está este otro modelo en 8 mil 999 pesos es así en color como chocolate que simula ser madera igual esté en tono negro en 10 mil pesos y miren este que es así en color blanco con las sillas en color negro también luce bastante bien aquí algunos otros mueblecitos un poco más pequeñitos como para la cocina o para organizar ese de 779 pesos también nos gustó bastante como para poner ahí este yo creo que el garrafón o cosas así aquí está también esta variedad de sillas vean qué bonitas están hay esta de mil 299 pesos también encontré estos bancos que son en color rosa y en color gris es así el asiento a tercio pelado tienen el precio de mil 299 pesos que les parece este precio me gustó este rosita porque tiene pues la parte de abajo en tono dorado el que es en gris viene con la parte de abajo en color negro aquí igual podemos encontrar una gran variedad de plantas artificiales como esta que viene con su como base cita está en 249 pesos solamente que honestamente aquí sí se me hace un poquito elevado el precio de las macetas o de las plantitas artificiales creo que en coppel podemos encontrar igual unas muy bonitas a un precio un poquito más accesible vean qué bonito está este tono de verde esta tiene el precio de 290 229 pesos perdón y vean está en tono dorado estás en tono dorado en 199 pesos qué bonita está así con las patitas en color dorado y tiene unos puntitos igual en el mismo tono también está este otro modelo que tiene tres colores que viene en color gris blanco y anaranjado aquí díganme en los comentarios cuál de todas estas macetas fue su favorita estas ya las habíamos visto en un recorrido anterior por soriana estas ya las había visto yo en otra sucursal en 49 pesos también podemos encontrar estas estacas con luz que prenden con el sol también de este lado están en 149 pesos estas tablas que tienen forma de vaquita estas tablitas son de bambú estaba en ese modelo también por el mismo precio de 149 pesos estaba esta otra que tiene forma de rompecabezas vean qué bonita está se me hicieron bastante curiosas por la parte de aquí arribita en 649 están estas figuras de buda también están estos otros modelos de maceta que estos sí se me hicieron un poquito más accesibles en 219 pesos ahí también había algunas ofertas aquí este como florero o este jarroncito vean qué bonito está está en 169 pesos también está esa maceta maceta en color rojo que es como una persona cerrando sus ojitos aquí igual más lamparitas para los jardines aquí igual está esta sección de velas que está anaranjada en 89 pesos se me hizo bastante bonita no he probado yo las velas de aquí de el soriana qué tal salen pero si alguien de ustedes las ha comprado cuéntenos aquí en los comentarios qué tal huelen o si no dura nada el olor también ahí estaba ese joyero en color blanco y aquí les doy una vista un poco más amplia de estas macetitas y miren este candelabro o este portabelas linterna que está aquí qué bonito está está súper grande tiene el precio de 959 pesos viene así con su cuerdita bien bonita estos se me hacen bastante padres aquí también les grabé este juego de mesitas es como un set muy bonito este tiene el precio de 1599 pesos la mesita también está aquí el pizarrón en 1299 y bueno este como estante en 999 pesos me gustó mucho los colores también aquí está este taburete en 619 pesos que es así como que en color beige y en la parte de abajo viene así en color dorado también aquí pueden encontrar gran variedad de libros aquí les muestro nada más un poquito pues una vista un poco más general de estos libros que tienen nosotros andamos buscando una colcha en color gris que esté económica y que también salga de buena calidad aquí en el soriana vimos que había estas ofertas en sábanas también hay algunas en los edredones como este que tiene el 50% de descuento ahí queda en 300 y algo más o menos se me hizo a muy buen precio no sé qué tal salgan también este en color rosa que tiene el 30% de descuento vean qué bonito está me gustó mucho ese color de rosita y ahora pasamos a esta sección que es donde tienen estos el porta jabón el porta cepillos los dispensadores de jabón este tiene el precio de 229 pesos también está este en color verde pastel en dorado este en tono verde pastel vean qué bonito está tiene el precio de 199 pesos el que es así en tono dorado igual tiene el mismo precio también está en ese tono como tornasol y en blanco están muy bonitos esos modelos ustedes díganme igual aquí en los comentarios cuál de estos colores fue su favorito igual aquí les voy a mostrar otros diseños aquí estos en tono beige el dispensador igual así en esos tonos café beige y esta jabonera a mí me gustó un buen tiene el precio de 169 pesos vean viene con su como base cita está alta o sea no es chaparrita también está el portacepillos al mismo precio que se ve bien bonito y si ustedes les gustan los colores ya un poquito más vibrantes y más intensos está ahí este en color rojo aquí les muestro igual la variedad de cosas que podemos encontrar también hay set para el baño que vienen así en paquetito en diferentes diseños y estos tapetitos de aquí si se sienten súper pachoncitos vienen así en color gris también está en color rosa ahí les puse el precio están bien bonitos esos también creo que ya los había visto y por aquí también están estos otros modelos de tapetitos o de juegos así como para el baño está este que es así en color rosita que viene con muchos pomponcitos por todo el borde está bien bonito a mí me gustó este tono de rosa es un como que un rosa pastel o un rosa palo aquí también está este otro tono así en anaranjado este me gustó el diseño así porque viene con las barbitas en la parte de cada lado y miren se acuerdan que en walmart acababan casi de llegar estas esponjas que son la scrub mommy y la scrub daddy aquí igual ya está llegando pero aquí si hay más variedad que en walmart aquí también ahí les enfoco los precios aquí hay de muchísimas por si ustedes realmente les gusta esta marca o la quieren probar pues aquí en mega soriana la pueden encontrar ya también aquí están estas canastas que están bastante grandecitas y el plástico se siente igual de muy buena calidad estas más grandes tienen el precio de 149 pero hay de diferentes precios y de diferentes texturas esas en color beige a mí fueron las que me gustaron pero también las rositas se ven súper bonitas y miren aquí en 179 pesos también están estos organizadores pero estos miren ahí vienen con las imágenes de que son para la joyería son de plástico ahora pasamos a esta sección donde vamos a poder encontrar igual esta variedad de servilleteros este que tiene como forma de arco iris tiene el precio de 119 ese otro en 49 miren este en tono rose gold está en 189 pesos por si a ustedes les gustan estas cosas de estos colores este me pareció bastante bonito también ahí está ese portacalientes los guantes vean este tiene esa textura de muchas rosas y si a ustedes les gustan las cosas de bambú aquí estaba este otro que si está grandecito tiene el precio de 149 pesos y por aquí les muestro la variedad que podemos encontrar en cuanto a utensilios estos tienen el precio de 59 pesos viene así en color anaranjado y en color verde también están estos que son totalmente de madera y aquí en mega soriana también podemos encontrar gran variedad de tablas vean esta esta grandecita esta tiene un precio de 279 pesos este modelo me gustó mucho a mí vean qué bonito está esta tiene el precio de 359 pesos está muy bonito ahí están esas que igual las podemos encontrar en walmart esta es de la marca basconia también esta es de la marca tramontina que están en 300 pesos yo nunca voy a olvidar cuando las encontramos en walmart en 33.01 y me traje dos de hecho tengo todavía una nueva sin estrenar todavía la tengo con su plástico aquí están estas otras dos y esta variedad de cuchillos esta variedad igual de globos batidores y todas estas cosas que podemos encontrar en el área de la repostería por este lado encontré la postería todos estos modelos de vasos este que es en color amarillo con como que gris se me hizo como que bastante veraniego ahora si ustedes van a decorar con limones creo que para la mesa se vería bastante bonito también aquí hay botellas y muchas cositas más termos vean qué variedad de productos ahora sí encontré muchas cositas aquí también ahí están esos botes para la catsup para la mostaza la mayonesa y más variedad de vasos para los niños 399 pesos podemos encontrar esos botes de almacenamiento también aquí están estos en 249 y miren esta fuente que viene ahí para como ensalada con sus utensilios también está bastante bonita aquí más cosas de cerámica que vienen así con su base de madera en 399 pesos algunos platos igual este me gustó mucho el tamaño y que si están bastante grandecitos y se sienten de muy buena calidad vamos a ver y por aquí también está esta variedad de platos y de cosas que son como de peltre esto en color verde a mí me gustó mucho ahí están diferentes cositas aquí igual podemos encontrar mucha variedad en cuanto a cristalería aquí vean toda la variedad de copas que encontré eran muchísimas copas por si a ustedes les interesa algo de esto vayan a su sucursal de mega soriana más cercana porque de verdad que hay muchas cosas bien bonitas y se me hicieron a muy buen precio igual algunas cositas aquí hay igual estos mason jar en diferentes colores y miren estos dispensadores que son de 3 litros vienen con su base y esto se los muestro porque he visto que los utilizan luego en el área de lavado para rellenarlos con jabón líquido o con suavizante de telas entonces si se me hacen muy bonitos creo que tenían el precio de 599 pesos aquí igual toda esta variedad en cuanto a vasos también están aquí estos contenedores para organizar las cosas de la alacena para guardar los frijoles el arroz azúcar en 89 pesos y estos que son un poquito más pequeños en 69 y miren estas vajillas que bonitas están ahí vienen todas con todos sus diferentes platos con tazas hay amarillas azules rojas hay de muchísimos colores también aquí podemos encontrar cubiertos sueltos desde 21 pesos aquí había también estos que vienen así en el juego de 20 piezas estos son como que un poquito más clásicos también estaba toda esta variedad de platos que estos son de melamina está así en tono amarillo verde rojo y café si a ustedes les gusta este tipo de material pues aquí los pueden encontrar y aparte de ese material también están estos que si son de cerámica en este tono azul gris en color blanco aquí está la variedad de tazas ahora no encontré modelos bonitos porque en otras ocasiones sí he encontrado algunas tazas súper bonitas y bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado si fue así los invito a que me regalen un like también los invito a que se suscriban aquí a mi canal de youtube totalmente gratis y me ayudarían muchísimo de igual manera si ya están suscritos los invito a que activen la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cada que yo subo un nuevo vídeo sigan en mi cuenta de instagram ya que por allá les subo contenido extra también los invito a que me sigan en mi cuenta de tiktok y los espero en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripciones voy a dejar el link para que vayan a unirse no olviden decir que van de parte de aquí de mi canal para que así los pueda aceptar ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad y este vídeo se va a comentar con emojis en color rosa y amarillo así que dejen muchos emojis en color rosa y amarillo y nos vemos en un próximo vídeo las quiero y los quiero muchísimo cuídense mucho bye bye